Si estoy tomando es porque me gusta el licor Pues nunca sufro porque no vale la pena Y menos porque me han pagado con traición Pues nunca sufro porque no vale la pena Y menos porque me han pagado con traición Sé que pregonas por ahí junto a tus amigos De que me has visto bien tomado y es por ti Ya no eres tanto para mandarme la vida Y si te he visto no sé dónde Y si te quise no me acuerdo Pues tengo mala memoria No es mi culpa si ya me olvido de ti Tan convencida Si piensas que cada copa que va a mis labios Es por despecho porque lo nuestro acabó No siempre se toma por un amor ingrato Hay mil razones pa' tomarse las copas de licor Sé que pregonas por ahí junto a tus amigos De que me has visto bien tomado y es por ti Ya no eres tanto para amargarme la vida Y si te he visto no sé dónde Y si te quise no me acuerdo Pues tengo mala memoria No es mi culpa si ya me olvido de ti